Más de 6.000 visitantes han pasado este puente de todos los santos por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y casi 5.000 han solicitado información a las oficinas de turismo municipales de la ciudad. El equipo de gobierno meritense prevé mantener el gasto social para el presupuesto municipal del próximo ejercicio 2020. La UCEX solicitará al Ayuntamiento de Mérida la regulación y estacionamiento de los patinetes eléctricos en la ciudad. Este lunes se han clausurado las tres escuelas profesionales que se han desarrollado durante este año en Mérida, las de atención sociosanitaria, promoción turística y excavaciones arqueológicas. Este lunes se han fijado los 8 días festivos de apertura para comercios de más de 300 metros cuadrados en la comunidad de Extremadura. Cielo nuboso con posibles precipitaciones débiles este martes y descenso de las temperaturas. Un total de 4.758 personas han solicitado información en las oficinas de turismo de Mérida durante este pasado puente de todos los santos, lo que supone un incremento del 12,4% con respecto a hace un año. En estos datos destaca el incremento del número de turistas extranjeros, que ha crecido un 32% con respecto al mismo puente del año pasado en la capital extremeña. La ocupación hotelera durante estos días roza el 85% de los jueves al domingo, a la espera de conocer las reservas de última hora. Cabe destacar, además, que entre el viernes y el domingo se han vendido 7.887 entradas a los recintos municipales de la capital extremeña, según los datos proporcionados por el Consistorio de la Ciudad Monumental. Por otra parte, más de 6.000 visitantes han disfrutado de la programación especial del Museo Nacional de Arte Romano en este puente. En concreto, 5.752 personas han visitado el centro desde el viernes 1 de noviembre al domingo 3, siendo el sábado, con 2.350 personas, el día con mayor afluencia de público al museo. Cabe destacar que unas 361 personas han participado en la actividad Lemuria, celebrada en las noches del 1 y 2 de noviembre. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Mérida ha anunciado en televisión extremeña que el Consistorio mantendrá el gasto social en el proyecto de presupuestos que prepara para el próximo ejercicio de 2020. Desde el 2015 se ha estado apostando por las políticas dirigidas a las personas para mejorar esos servicios y la calidad de esos servicios, sino para ampliarlo desde los mínimos vitales, desde la ayuda a domicilio, desde el servicio de atención básica, que ha incrementado notablemente el número de trabajadores y trabajadoras sociales, el coste de los nuevos servicios, cómo se incrementan y cómo se incorporan al presupuesto. Si no lo incrementamos, sí lo vamos a seguir manteniendo, que creemos que es un presupuesto digno y, además, un porcentaje muy importante del presupuesto va dedicado a las políticas sociales. De los servicios sociales, con las ayudas de material escolar y con otro tipo de ayudas como se hacen a través de otros servicios, que no solamente son los servicios sociales, sino la delegación de educación y otras delegaciones. La Unión de Consumidores de Extremadura pedirá formalmente al Consistorio Meritense la regulación sobre la circulación y estacionamiento de los patinetes en la capital extremeña al haber recibido quejas sobre su uso en la ciudad. Esta comparativa la queríamos tener en cuenta porque creemos que va a ser uno de los productos estrella dentro de la carta para su majestad de los Reyes Magos de Oriente, solicitar a las administraciones, en este caso al Ayuntamiento de Mérida, su regulación. Se hace necesaria la regulación en localidades tan populosas como la nuestra. Cuando estamos viendo que se utilizan por cualquier zona, por acera, los vemos por calles, peatrenales, vemos que además algunos se aparcan en lugares que realmente no están habilitados para ello. Es un problema que están teniendo muchas poblaciones y, por supuesto, en Mérida también nos han llegado las primeras quejas de algunos ciudadanos emeritenses que se están encontrando con estos problemas donde los patinetes alcanzan, muchos de ellos, una velocidad que es superior a la que podemos encontrarlo, a lo mejor en una bicicleta, y se hace necesario que se regule. Quizás también se hace necesario que cuenten con un seguro de responsabilidad civil, aunque no sean preceptivos, pero sí para garantizar cualquier tipo de incidente que puedan tener y, sobre todo, que se lleve a cabo esa regulación por parte del Ayuntamiento de Mérida, regulación en la que, como en otras ocasiones, nos gustaría y, por supuesto, estaremos al tanto para participar. Este lunes se han clausurado las tres escuelas profesionales que se han desarrollado durante este año en el Consistorio Meritense. Un total de 45 alumnos han asistido a una de las tres modalidades que se han impartido. Las de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, promoción turística local e información al visitante y operario especializado en excavaciones arqueológicas. Las tres escuelas, tanto la de atención sociosanitaria, tanto la de informador turístico y la de peón de arqueología, han sido tres escuelas que se han desarrollado favorablemente. Hay que felicitar desde aquí no solamente a los 45 alumnos y alumnas que han participado en las tres escuelas, fundamentalmente la de peón de arqueología han tenido el protagonismo y han tenido la posibilidad de hacer unas excavaciones en la huerta de Otero donde tenemos unos mosaicos que son de importante relevancia y que además se va a seguir trabajando en esa materia para que en un futuro muy inmediato puedan ser visitables las prácticas que se han hecho fundamentalmente en el ámbito de las administraciones públicas. Han sido muy importantes, no solamente el trabajo que han desarrollado, sino con la notabilidad que lo han hecho, sino que además están muy contentos los equipos que han estado trabajando con ellos. En este mes ya se está cerrando el proceso de la nueva convocatoria de escuelas profesionales que se han puesto en marcha, con la preselección de las personas que han solicitado participar en ellas. Ya estamos en proceso de cierre, tanto para el alumnado como se está chequeando ahora la base de expertos y expertas para la docencia, en este caso para las mismas escuelas profesionales, que son las tres mismas áreas, atención sociosanitaria, operaciones, en este caso operarios de excavación arqueológica y la tercera tiene que ver con toda la información al visitante, la información turística. Entonces estamos en pleno proceso ya cerrado en cuanto a inscripciones y en proceso de preselección. En el mes de diciembre, como ha dicho también la alcaldesa en funciones, todo va a comenzar, tanto el plan experiencia como las escuelas profesionales estaremos en condiciones de empezar en el mes de diciembre. El Consejo de Comercio de Extremadura, presidido por el Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha definido este lunes los ocho días festivos de apertura de la actividad comercial para establecimientos de más de 300 metros cuadrados para 2020. En concreto, estos días serán el domingo 5 de enero, el jueves 9 de abril, el domingo 5 de julio, el sábado 15 de agosto, el lunes 12 de octubre, el lunes 2 de noviembre, el lunes 7 de diciembre y el domingo 27 de diciembre. En este sentido, las corporaciones locales, por acuerdo del órgano correspondiente y previa notificación a la consejería competente en materia de comercio antes del 15 de diciembre, podrán determinar a su criterio y conveniencia otros dos domingos o festivos hábiles para la actividad comercial. A falta de notificación, se entenderá como tales por cada municipio las dos fiestas locales determinadas anualmente por el Calendario Laboral de Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La Agencia Estatal de la Meteorología prevé para este martes en Extremadura cieno nuboso con probables precipitaciones débiles, tendiendo en la segunda mitad del día a disminuir la nubosidad y desaparecer las precipitaciones. Las temperaturas experimentarán un descenso, por lo que los termómetros marcarán una mínima de 9 grados y máximas de 19 grados en Mérida y 17 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del oeste. La Agencia Estatal de la Comunidad Autónoma 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 de la Comunidad Autón